Ya no quiero que me quieras Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieras, no seas necia No grites tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y nos separó a los dos ¡Estácilmente! ¡Eres aloja a los dos dos! Gracias.